Un gusto saludarlos, amigos de Montonero. Estamos atravesando un momento importante que no puede ser tomado con indiferencia. No debe serlo. El debate público, el gran ausente, ha sido los gremios empresariales. Estos deben presentarse unidos desde una sola voz para defender el modelo económico. Tenemos en el Perú importantes gremios que están hablando por su cuenta, como la CONFIEP, como la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad de Nación de Industrias y la Asociación de Exportadores. Los separan viejas diferencias que deben ser superadas inmediatamente en defensa del modelo económico. El modelo vigente ha permitido el crecimiento por décadas y continúa haciéndolo. Para un gremio empresarial no funciona evitar defender el modelo económico, simplemente por miedo al abrazo del oso del gobierno. Un gobierno hostil que asfixia las inversiones encontrará la excusa, generando acusaciones falsas y obstáculos. La defensa del modelo económico debe estar expresada con firmeza y total unidad de los protagonistas en la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Y me refiero al inversionista privado, que deben hacerlo desde los gremios empresariales. En estos últimos días, la ultraizquierda ha tomado una labor proactiva en la conflictividad social, generando la necesidad de la Asamblea Constituyente. La razón por la cual el modelo económico les resulta incómodo es porque es un corcé al autoritarismo. Los obliga a generar una economía prudente, como lo dice el BCR, el Ministerio de Economía. Y como también les tienen que dar libertad a las empresas y darles las garantías del caso. Los gremios deben dejar los miedos y sus diferencias. Evitar la imagen de indiferencia frente a los problemas de la crisis. La ciudadanía anhela libertad. Como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Unidos a los gremios empresariales, deben defender de forma activa, vigilante y firme. Gremios empresariales, es hoy el momento de defender el modelo económico y adaptarse protagonizando el cambio que queremos lograr por medio de la reforma del Estado al servicio de la gente. Que sea perdurable, que nos lleve a la paz y a retomar el crecimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.